Me acaban de liberar. En representación de la Unión Patriota de Cuba, damos oportunidad a esta ceremonia de ratificación del acuerdo con la democracia. Muchas gracias. ¡Viva! ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy tenemos aquí en directo a José Daniel Ferrer para que nos pueda poner al tanto de qué está sucediendo en este momento en Santiago de Cuba. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les pido mil disculpas porque tengo una incomodidad arriba que es criminal y esto... Este video lo estoy haciendo para que lo vean la gente del exilio, para que lo vean mis compañeros de lucha, para que lo vea el mundo. Mi nombre es Manuel Muteleta Mayo, miembro y activista de la Unión Patriótica de Cuba del municipio de Zongo la Maya. Hace cinco meses se detuvo al organizador de esta sede de aquí del municipio, Jordani Labrada Telles, que se encuentra preso injustamente. A raíz de esto, nuestro líder, José Daniel Ferrer García, se ha olvidado por completo de Jordani Labrada Telles, de Ariadna, de Manuel y demás activistas de aquí del municipio de Zongo la Maya. Donde no nos llega una ayuda, donde no nos llega una recarga de teléfono, donde no nos llega una ayuda humanitaria. O si el exilio la está mandando, José Daniel se la está quedando. ¿Me entiendes? Entonces, lo que me has dado a entender es que eres uno más de ellos, de los que quieren vivir de nosotros. Porque si el exilio, he visto en parte de otras cosas en las redes sociales que, que, loco, ya me di cuenta que es mentira. Lo que estás haciendo es mentira. Huelga de hambre hicimos nosotros cuando tú estuviste detenido. Huelga de hambre hicimos nosotros cuando Tomás Núñez mandaría tu huelga de hambre. Pero, ¿por qué no hiciste una huelga de hambre por Jordani? ¿Por qué no hiciste esas cosas? ¿Por qué no mandaste? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo con el dinero que nos mandan a nosotros? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué lo estás gastando? ¿O estás preparando para irte? ¿Qué estás haciendo? Entonces, estoy incómodo. Me duele por algunos hermanos míos que lo primero que van a decir, este, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Manuel? Porque sabes que soy firme a mi causa, que respeto al final, que voy aunque me maten, que me pongo donde tenga que poner, porque yo también tuve la marcha de los Grasoles. Y tuve ahí, en cada vez que me han llamado, he estado ahí, y no me he dejado doblegar. Por ningún guardia, por ningún jefe, por ningún, por nadie. Y tú me enseñaste que, que la verdad, aunque duela. Entonces, realmente me siento traicionado por José Daniel Ferrer García, porque no sé cuál es el giro del dinero que se le manda a nosotros, porque yo sé y sabemos que está recibiendo dinero para la organización que tienen allá en el exilio. ¿Cuánto habemos aquí en Cuba, opositores, disidentes? ¿Y qué pasa con ese dinero que no le está llegando a nadie? Como Jordán y la verdad, hasta ahí llega yo preso, te olvidaste por completo de nosotros. Y ya lo que me di cuenta que lo que estás haciendo es utilizando a la gente del exilio, que te manden dinero para tu negocio. Yo no me voy a retirar de mis pensamientos, ni de mi oposición. Cada ser humano tiene su forma de pensar y los respeto, pero te has convertido en uno más. Por eso es que no estamos yendo uno a uno, porque estamos viendo la mentira, el chantaje, la vividera que estás haciendo con nosotros. Y tu huelga de hambre ya Cuba está despertando y está viendo la realidad. Y así te gracias a Dios un internet que todo se puede subir, que todo se puede ver, que todo se puede saber. Pero ya realmente me siento engañado por ti, José Daniel Ferrer García. Y espero que el exilio se dé cuenta realmente de lo que estás haciendo con nosotros los opositores. Que lo que estás viviendo de nosotros los opositores, porque los que salimos a la calle a hacer los trabajos somos nosotros. Mientras tú sentado en el buro, cogiendo tu dinero. Y en nosotros, para poder recibir una ayuda, supuestamente de la sede principal, tenemos que entregar trabajo. Si no entregamos trabajo, no recibimos ayuda. Pero tú, si entregas el trabajo, recibes dinero. Pero yo también tengo familia. Tuve, tuve la COVID. Mi familia no tenía que comer porque yo soy el que la busco. Y sin embargo tú, todo deja monte que hay ahí, del exilio. Ya me di cuenta que realmente esto para ti es un negocio. Le pido perdón a mis hermanos que podrán decir, Manuel se volvió loco, Manuel, pero es mi dolor. Es que yo sé, sabes que a mí no me dan ningún trabajo porque pienso diferente. Pero te has olvidado, te olvidaste completamente de nosotros. O es que estás guardando el dinerito para cuando te den la oportunidad, recogerla a tu familia. Y me duele por mis hermanos, porque estábamos luchando por una Cuba Libre, pero tú no quieres una Cuba Libre. Tú lo que quieres es una esclavitud a tu forma. Porque por lo menos vemos algunos que lo hacemos porque no por dinero. Pero tú lo haces por dinero. Porque nosotros lo hacemos por conciencia. Porque tenemos el dolor, porque sentimos la espina. Pero también necesitamos el dinero para darle comida a nuestros hijos. Para luchar, para poder, para viajar. Y supuestamente en el exilio se dice, cuando llegamos, cuando llegan los papeles, le damos gracias al exilio cubano por esta ayuda que me ha llegado de 20, de 25, de 40 dólares. ¿Y cuánto tú cobras? 300, 500 dólares. Les pido disculpas y perdón a mis hermanos que pueden pensar, hermano, él se volvió loco, que pasó, pero es mi dolor. Y en la organización aprendí que la verdad es que no se callan. Les pido mis disculpas. Gracias. Gracias.